Hola a todos. Bienvenidos a la clase de inglés. Soy Mr. Owl. En esta clase vamos a continuar con los pronombres personales. En la lección anterior aprendimos nacionalidades. También lo utilizamos en algunos diálogos y aprendimos dos nuevos símbolos IPA. En esta lección vamos a continuar con la parte gramatical, el verbo to be y los pronombres de primera, segunda y tercera persona del plural. Como lo estamos viendo en la pantalla, we, you, they. Tenemos un pequeño reto en esta sección y es que nos pide leer el diálogo que está en la página 10 en la sección número 3 y completar esta tabla. Por este lado tenemos contracciones y por este lado tenemos que escribir la forma completa pero en forma positiva de estas contracciones. Y en esta columna tenemos que escribir la forma negativa de estas contracciones. Para tener una referencia tenemos que dirigirnos al diálogo que encontramos en la sección 3 de la página 10. Ahí podemos encontrar la respuesta. Una vez leído el diálogo vamos a completar la forma completa en su forma positiva para esta contracción. There, pronunciamos, there. Eliminamos la y de la ecuación. Ahora vamos a escribir la forma completa de esta contracción. They are. Vamos a la siguiente columna que nos pide que lo hagamos de manera negativa. Nos fijamos en la contracción we are. Ahora vamos a escribir eso de manera negativa. We aren't. Nosotros no somos o nosotros no estamos. Vamos abajo. La forma negativa de you are sería el pronombre you. Y luego vamos a contraer el verbo y la negación. You aren't. Bien, vamos a aprender más de esto, de contracciones, forma positiva y negativa, en la página 94. En este punto vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a oraciones afirmativas, oraciones negativas, preguntas y respuestas. También vamos a ver algunas reglas que vamos a ir aprendiendo para el uso correcto en las oraciones. En la primera tabla tenemos oraciones afirmativas, pero usando contracciones. We are American. Nosotros somos americanos. Luego tenemos you are Japanese. Ustedes son japoneses. Recordemos que you lo hemos trabajado en una lección anterior donde mencionamos que su significado era en singular. Tú, usted. Pero en este caso you toma la forma plural. Ustedes son japoneses. Luego tenemos el otro pronombre. They're Peruvian. Ellos son peruanos. Ellas son peruanos. En la otra columna tenemos las oraciones negativas. Aquí separamos el pronombre del verbo y vamos a contraer el verbo con la negación. We aren't American. Nosotros no somos americanos. O simplemente decimos no somos americanos. You aren't Japanese. Y finalmente, they aren't Peruvian. Ellos no son peruanos. La diferencia entre una oración positiva y una oración negativa es que simplemente se añade la negación. La palabra not. Esta forma corta de oraciones afirmativas y negativas nos debe parecer muy familiar porque lo hemos visto en lecciones anteriores. Como por ejemplo, cuando hablamos del pronombre I, you. Luego hablamos pronombres de tercera persona. He, she, it. En todas estas oraciones podemos distinguir que después del pronombre viene el verbo to be. Y también podemos distinguir las tres formas del verbo to be. Am se utiliza para el pronombre I. Are se utiliza para el pronombre you, we, they. Y la otra forma se utiliza para los pronombres de tercera persona. He, she, it. En todas ellas se añade para negar únicamente la palabra not. En cuanto a las reglas podemos ver que we are es la forma corta de we are. We are. We are. Esta pronunciación, they're, sin el sonido de la ye, they're, pero cuando está en su forma completa decimos they are. El pronombre they, aparte de referir a hombres y mujeres, también hace referencia a cosas, objetos. Ya lo iremos viendo en lecciones futuras, como utilizamos el pronombre they para referirnos a objetos. Dentro de estos pronombres, el pronombre it es el que utilizamos para referirnos a objetos, pero lo utilizamos de manera singular. Y si queremos referenciar un objeto en plural, usaríamos el pronombre they. Como vemos aquí en la regla, se usa también para cosas. En la sección de preguntas, hacemos lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora. Invertir el orden entre un verbo y un pronombre, o también puede ser entre un verbo y un nombre. En este caso, todas comienzan con la forma del verbo to be, are. Luego viene el pronombre we, you, they. Are we late? Traducido sería, nosotros llegamos tarde o nosotras llegamos tarde. Para poder responder esta pregunta, tenemos de manera afirmativa, yes, you are, o no, you aren't. Cuando una pregunta empieza con un verbo, precisa una respuesta corta. Entonces, podemos responder de manera afirmativa, yes, coma. Luego usamos el pronombre para referenciar a las personas que están preguntando. Y de manera negativa, también, primero colocamos no, luego viene una coma, el pronombre para referenciar a las personas que están preguntando, y la contracción del verbo to be y la negación, aren't. No, you aren't. Es para decir que no, no llegaron tarde. Luego tenemos otra pregunta. Are you from the UK? ¿Ustedes son del Reino Unido? Yes, we are. Cambia el pronombre que se utiliza al momento de responder. ¿Ustedes son del Reino Unido? Sí, nosotros somos. ¿Ok? Luego tenemos, no, we aren't. Nosotros no somos. Finalmente, are they Mexican? Ellos son mexicanos. Ellas son mexicanas. Yes, they are. Sí, ellas son o ellos son. El pronombre we y el pronombre they puedes utilizarlo indistintamente del género. Tal como lo explica en esta regla. We, you, they. Vemos estos simbolitos que hacen referencia a hombre y mujer. Ahora vamos a analizar un poco las reglas que nos presenta. Recordemos que en preguntas colocamos primero are. La forma del verbo to be, are, antes de los pronombres we, you, they. Por ejemplo, are we in room four? ¿Estamos en la habitación cuatro? Esa es la manera correcta porque hemos colocado primero are. Pero, y si hacemos esto, colocar primero el pronombre en una pregunta, y es más, añadirle el símbolo de pregunta, para darle pues la apariencia de pregunta, estaríamos cometiendo una equivocación. En preguntas en inglés se invierte el orden entre el verbo y el pronombre, o el verbo y el nombre. También debemos recalcar que este verbo are comienza con mayúscula, pero cuando está después del pronombre comienza con minúscula. También debemos de recordar no usar contracciones en respuestas cortas afirmativas. No podemos decir, are we late? Yes, you are. Una contracción. And you are. No hacemos contracciones cuando se trata de una respuesta corta afirmativa. Pero en cuanto a una respuesta negativa, si tenemos una contracción, no, you aren't. En la siguiente página tenemos unos ejercicios para practicar. Solamente enfoquémonos en la lección 2A. Tenemos ejercicio A, ejercicio B y ejercicio C. Vamos a explicar en qué consisten estos ejercicios. Letter A, change the bold words to a pronoun. Example, you, he, etc. En este punto te está pidiendo cambiar las palabras que están en negrita a un pronombre. You, she, it. Los pronombres que hemos aprendido. Por ejemplo, Luisa y Pedro. ¿A qué pronombre hacen referencia? Luisa y Pedro. ¿Quiénes son? Ellos, ¿no? Luisa y Pedro son ellos. Entonces, el pronombre they hace referencia a ellos. Hacemos un cambio. En vez de decir Luisa y Pedro, vamos a decir ellos. Y después, vamos a hacer una contracción con el verbo to be y completar el resto de la oración. Luisa y Pedro are from Lima. Ahora, vamos a hacer un cambio y queda de la siguiente manera. They're from Lima. Hacemos lo mismo con el número uno. Andy y yo. Andy y yo. ¿A qué pronombre hace referencia? Nosotros. Andy y yo. Nosotros. Entonces, vamos a escribir en este espacio. We, y luego se contrae con el verbo to be. We are Korean. En vez de decir Andy y yo somos coreanos, ahora decimos nosotros somos coreanos. O simplemente somos coreanos. Eso es lo que hacemos. Cambiamos las palabras enérita por un pronombre. Tenemos ocho ejercicios para poder practicar. En la sección B, tenemos make. ¿Qué es hacer? Make affirmative or negative sentences. Tienes que hacer oraciones afirmativas o oraciones negativas. Vas a guiarte de estos pequeños cuadraditos donde pone un símbolo de más o menos. Si es más, es una oración afirmativa. Y si es menos, es una oración negativa. Para ello, vas a utilizar únicamente estos tres pronombres. We, you, they. We are Korean. Vamos a reemplazar estos nombres, este nombre y pronombre, por un pronombre que los englobe. Vamos a ser similar al ejercicio de la sección A. Hemos reemplazado lo que estaba en negrita, y en negrita a veces encontrábamos un nombre y un pronombre. A veces encontrábamos solamente nombres. Entonces vamos a reemplazar todo ello por un pronombre. Y en este caso nos está ayudando ya, porque nos está diciendo que solamente vas a hacer con estos tres pronombres. Clara y yo, ¿a qué pronombre hace referencia? Nosotros. Entonces usamos we. Y ahora esta barrita indica que falta algo. Sería el verbo to be. Vamos a escribir al final una oración afirmativa. We are Chilean. Somos chilenos. Otro ejemplo. You and Henry, teachers. ¿Qué nos pide? Nos pide hacer una oración negativa. Tenemos acá el simbolito de menos negativo. Entonces, primer paso. Vamos a reemplazar todo esto por un pronombre. You and Henry. ¿A quién hace referencia tú y Henry? Usamos el pronombre you, pero en plural. Ustedes. En este caso, you es igual a tú. En singular, tú y Henry. Pero cuando reemplazamos todo esto por un pronombre, decimos. Ustedes, maestros. Ah, tenemos que negar. Ustedes no son maestros. You aren't teachers. Hacemos lo mismo para estos ejercicios del 1 al 6. Liz y Tom. Tenemos que hacer una oración afirmativa. Primer paso. Vamos a reemplazar esto por un pronombre. Liz y Tom. ¿Quiénes son? Ellos. ¿Verdad? They. Utilizamos they. Entonces escribimos aquí, they. Oración afirmativa. Contraemos they're Canadian. Ellos son canadienses. Completamos hasta la número 6. En la sección C, tenemos fill in blanks. Completar o rellenar los espacios en blanco. Tenemos varios espacios en blanco. Aparte de eso, tenemos que usar contracciones, ¿no? Donde sea posible. No podemos utilizar contracciones en todo momento. Hay una regla que hemos aprendido que nos dice que no debemos usar contracciones en... Ok. Vamos a hacer un ejemplo entonces. Tenemos aquí la 1a. Vamos a completar. Esta es una pregunta. ¿Qué le falta para que sea una pregunta? El verbo. Vamos a escribir. Are you from England? ¿Ustedes son de Inglaterra? No. No. We. ¿Qué le falta? La negación y el verbo, ¿no? We aren't. No. We aren't English. No. No somos ingleses. We Canadian. Somos canadienses. ¿Qué es lo que le falta? El verbo. Pero vamos a utilizar contracción. We're Canadian. Hacemos lo mismo por aquí. Vemos que es una pregunta. ¿Qué le falta? Tenemos el pronombre. Le falta el verbo. Are they Mexican? Ellos son mexicanos. Yes. They. Le falta el verbo. Luego hace una afirmación. They. También le falta el verbo. From Mexico City. Ojo. Tenemos que usar contracciones donde sea posible. Hacemos lo mismo para estos ejercicios hasta el número 12. Ahora tenemos un reto mayor. La sección del workbook. Aquí vamos a poner a prueba todo lo aprendido en la lección 2A. We're Canadian. Somos canadienses. Recordemos que hemos hecho un poco de países, nacionalidades y ahora hemos aprendido un poquito de gramática. Oraciones afirmativas, negativas, preguntas, forma corta, forma completa, etc. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estos ejercicios. Y por acá abajo también tenemos ejercicios de pronunciación con los dos símbolos IPA que hemos aprendido. En el primer ejercicio tenemos un pequeño vocabulario de nacionalidades. Complete the puzzle. What's the mystery word? Complete el acertijo. Complete el rompecabezas. ¿Cuál es la palabra misteriosa? ¿Ok? ¿Cuál es la palabra misteriosa? Antes de completar todo esto, tenemos que completar esto de acá. Por ejemplo, Maria is from Spain. Maria is de España. Y aquí abajo escribimos su nacionalidad. She is Spanish. Ella es española. La respuesta que coloquemos aquí abajo, tenemos en estas líneas, vamos a colocar en el crucigrama en el orden correcto. Por ejemplo, aquí decimos que ella es española. Entonces, colocamos esa nacionalidad, Spanish. Luego tenemos el número 2. Vayamos aquí. Kentaro is from Japan. ¿Kentaro es de dónde? De Japón. ¿Y cuál es su nacionalidad? Es Japanese. Entonces, vamos a completar. Japanese. Ahora vamos a escribir eso en el crucigrama. Hacemos lo mismo para los demás ejercicios. En la sección 2 tenemos gramática. Acabamos de hacer unos ejercicios de gramática y con esto vamos a ir complementando mucho más nuestro aprendizaje. Escribe solamente oraciones afirmativas y usa contracciones. Aquí no dice donde sea posible, sino que te está diciendo que uses contracciones al momento de escribir las oraciones afirmativas. Por ejemplo, number 1. We are from Spain. Una oración afirmativa. We are from Spain. Somos de España. To you in my class. Lo hacemos de manera afirmativa. You are in my class. Pero usando contracciones. You are in my class. Hacemos lo mismo hasta la número 8. En la sección B. Complete the sentences with the negative of B. En este punto tienes que completar las oraciones con la forma negativa del verbo to be. Ojo. Con la forma negativa. Example. No, I'm not from Peru. No, Marty isn't a teacher. Hay que reconocer aquí el pronombre para poder utilizar la forma correcta del verbo to be. Por ejemplo, en acá utilizamos la forma am porque el pronombre era I, yo. Luego tenemos aquí a un nombre. Mary es una mujer. Entonces utilizamos es, que es la forma verbal para pronombres de tercera persona. Mary hace referencia al pronombre she. Para el pronombre we, ¿cuál será la forma del verbo to be? Are. Lo aprendimos en esta lección. Pero ahora hacemos una oración negativa. We aren't late. Now we aren't late. Escribimos entonces para los demás números. Now let us see. Order the words and make questions. Ordena las palabras para hacer preguntas. Aquí tenemos que seguir en lo que hemos aprendido. En la pregunta, ¿qué va primero? El verbo, que sería la forma del verbo to be. Puede ser am, puede ser is, o también puede ser are. Luego viene el pronombre. Los pronombres que hemos aprendido. Y luego el complemento. Buscamos el verbo are, lo escribimos primero. Luego viene we, el pronombre. Y después el complemento. Lo mismo en la número dos. Buscamos lo mismo en la número dos. Solo que en este caso, esta pregunta no está empezando con un verbo. Está empezando con una palabra de pregunta. Where. La palabra de pregunta. ¿Dónde? Y ya está unido al verbo. Es. Where's. Luego viene el pronombre he. Y luego viene la palabra final from. Where's he from. What are D. Much. The answers to the questions en C. Vamos a relacionar las respuestas a las preguntas en la sección C. Ojo, para poder completar este ejercicio correctamente, tienes que haber culminado la sección C. Un ejemplo. Vamos a ubicar las respuestas a estas preguntas en la sección D. Pregunta número uno. Are we in room eight. Estamos en la habitación ocho. Ojo, el pronombre es we. Aquí tenemos para el número uno. Yes, we are. Luego tenemos la sección de pronunciación. Where's stress. Palabras estresadas. El símbolo ipa, shh. Y el otro símbolo, chh. Letter A underlined the stressed syllable. Subraya la sílaba estresada. Which word is different? ¿Cuál palabra es diferente? Circulate. Example number one. Teacher. Acento, primera sílaba. Next. Excuse. Acento, segunda sílaba. Ya está subrayado. Next. British. Acento, primera sílaba. Finally, sorry. Acento, primera sílaba. Todas estas palabras que no están encerradas en un círculo tienen algo en común. El acento se encuentra en la primera sílaba. Excuse. Heels se encuentra en la segunda sílaba. El reto en este ejercicio es subrayar la sílaba estresada. Primero, subrayamos la sílaba estresada. Luego de subrayar, como por ejemplo en la número dos, tenemos Roswell, coffee, hotel, goodbye. Hemos subrayado las sílabas estresadas. Ahora vamos a encontrar la palabra diferente. Por ejemplo, Brasil tiene el acento en la última sílaba, café tiene el acento en la primera sílaba, hotel en la segunda y adiós en la segunda. La palabra coffee sería la palabra diferente porque tiene el acento en la primera sílaba. Entonces, encerramos en un círculo. Hacemos lo mismo para el número tres. Entonces, buscamos la sílaba estresada y luego encerramos en un círculo la palabra diferente. And finally, let's see. Write the words in the chair. Escribe las palabras en la tabla. Tenemos algunas palabras por aquí. British chair. China. Dictionary. Vamos a tener que ubicar de acuerdo al sonido. Por ejemplo, este es shower. Las palabras que vamos a ubicar en estos espacios tienen que tener este sonido. Y las palabras que vamos a ubicar en esta otra tienen que tener el sonido de ch. Como la palabra chair. La palabra clica. La palabra. Gracias.